Les informamos que se encuentra bajo arresto y enviado a la justicia ordinaria el sargento mayor Valerio Félix Peralta de 26 o de la 26 compañía de la policía con asiento en esta provincia de la Romana por agredir físicamente a su concubina, la señora Felicia Brito Gin. El general Manuel Castro Castillo, director regional este de la policía nacional con asiento en esta provincia de la Romana recomendó la cancelación del sargento agresor por cometer faltas graves de conducta y mentir a sus superiores. Con esta acción enviamos un mensaje a nuestros agentes para que eviten de seguir esta acción de agredir a sus parejas preocupación esta del jefe de la policía nacional mayor general José Armando Polanco Gómez quien ha dado instrucciones a que el personal bajo su mando no sigan cometiendo este tipo de abuso en contra de sus esposas. No metan ni la mano en el cuerpo. No metan ni la mano en el cuerpo. Los hombres van a acabar con el suelo.